Bueno, la prensa del día trae una información interesante que ha dado el presidente de la Federación de Comerciantes, Iván García, en el orden de que hubo una ligerita disminución de algunos precios de los productos de la canata básica de alimentos, pero que en la semana recién pasada hubo una explosión de precio alto en productos tan básicos como el arroz, la bichuela, el azúcar, la papa y la cebolla. Ah, no, pero ¿otra vez subió? Sí, pero lo menciona así mismo, el arroz y la bichuela, el azúcar, la papa y la cebolla, esos cinco productos, dice que un incremento de precios sorpresivos, pero bien alto. Mire, oiga lo que le voy a decir, la semana pasada hablamos del incremento, de la disminución de la tasa de interés, que bajó de 8.5 a 8 por 150 puntos básicos. Y de que el gobierno liberó una cantidad de dinero. Yo le pregunto, yo me pregunto, ¿el Banco Central está convencido realmente de que es momento de flexibilizar la política monetaria para quizás complacer un poco el gobierno por el tema de la poca actividad económica. Hace una semana y ya mire como, y ya los productos habían supuestamente empezado a disminuir y mire como yo, Iván García, que no da declaraciones, que generalmente no da declaraciones en contra del gobierno. él es negociante que no busca pelear con el gobierno. Cuando él lo dice es porque realmente lo que ha pasado es terrible. Yo no sé si realmente todavía hay condiciones para estar flexibilizando tasas de interés. Mira como ya se incrementaron los precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, don Freddy? ¿Qué es lo peligroso? No, y el gobierno no ha pedido, no ha podido implementar aquel anuncio de los productos del campo al colmado. Pero usted y yo sabemos que eso irá. Pero usted, dijo usted, que siempre tiene una intención de llevar un mensaje positivo. Sí, sí. Usted mismo dijo, eso luce que es imposible de hacer. Sí. Usted, usted mismo dijo que era muy difícil que eso se llevara. Bueno, porque yo le di la explicación de uno de los actores de ese programa, que es el licenciado Fernando, que es el administrador de Banco Agrícola. Y él hizo una exposición y se perdió en el camino. Porque no hay forma de que eso sea objetivo. Eso fue una idea, un invento. Pero que todo el mundo sabe cuando uno se va a la logística, a la operatividad de ese proyecto, que eso es imposible, que hay que gastar demasiado dinero. Demasiado dinero hay que gastar. Y además de eso, de gastar muchísimo dinero, usted tiene que desplazar a muchísima gente del mercado laboral, a gente que ha hecho muchísimas inversiones para especializarse en la distribución de un tipo de producto X. Porque todo el que trae plátano no trae yuca, ni leche, ni huevo, ni pollo. Cada uno tiene una forma exclusiva y específica de producir, almacenar, de traer, de distribuir cada uno de esos productos. Entonces eso era un cuento de camino que había que invertir millones y millones de pesos que el gobierno no le iba a hacer. Y que además de eso, de invertirlo, por lo menos, usted tiene que durar un año y medio para que eso se implemente, ese sistema de distribución a nivel nacional. Eso era un cuento de camino. Eso yo me imagino que eso sería factible cuando un gobierno se inicia y que lo haya planificado desde la oposición. O sea, que fuera un programa concebido, lo vamos a hacer así, 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 así. Llega el gobierno. ¿Usted sabe cómo usted puede lograr algo? Si usted recuerda un proyecto que originalmente lo tiene Leónel Fernández, y que yo creo que este gobierno de alguna manera lo ha tratado, de crear una especie de tren que vaya desde la capital a Santiago y se conecte con todo ese sistema de distribución y que entonces ese sistema de carga combine traer mercancía y llevar mercancía y también que sirva de transporte público. Que la gente que antes sirve en guagua se va también en el ferrocarril. Y también tiene parte, una plataforma que trae alimento. No, y además hacerlo completo como lo plantearon los chinos. Exactamente. O sea, ellos, los chinos le llamaban la ruta de la seda, que era desde Manzanillo hasta Bávaro, Punta Cana. Exactamente, así si es posible. Sí, porque así los productos del centro del Cibado van a parar, no solamente al mercado de aquí, sino a los hoteles directamente ya. Exactamente, para aquí, déjalo que va de aquí, sigue el directo pues ya, se monta y se desmonta, así. Pero que además ese ferrocarril también va a tener los sistemas para cómo se almacena el huevo, cómo se almacena la leche, cómo se almacena la leche, cómo se almacena la leche, etcétera, etcétera. Eso es tan sencillo. Mundo muy complacido del programa de hoy, como siempre. Para mí también. Vamos a despedirnos de nuestro televidente e invitarlo para que nos acompañen mañana al mediodía, como cada día. ¡Suscríbete al canal!